Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez el de más gente y peor persona según la Asociación de Defensores de la Tortuga Acuática de Marinador, ciudad de vacaciones. Bueno, pues hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío como siempre, como últimamente hacemos en cooperativo con el gran Vieru, ya sabéis, el hacedor de muertes de Dark Souls. Y nada, nos enfrentamos a un juego que me trae muy buenos recuerdos, que son las Tortugas Ninja. Ha salido el Shrider Revenge, que es una temática que recuerda a los arcade de los años 90 de las Tortugas Ninja y que se puede jugar en modo cooperativo. Creo que pueden jugar incluso cuatro personas a la vez. Así que nada, espero que os lo paséis muy bien. Recordaremos los más viejos del lugar, momentos muy bonitos y para los más jóvenes veréis que lo antiguo a veces también es guay. Así que nada, espero que os lo paséis muy bien. A disfrutar. Adiós. Vamos a hacer la historia. Partida nueva, por supuesto. Y de tranqui, aceptable, ¿no? Aceptable. Tranqui, es que estas palabras son muy de los 90, ¿eh? Puedes ir de tranqui, puedes ir en aceptable o chunga. Lo dejamos así, ¿no? Aceptable, ¿no? ¿Cómo? Aceptable. Aceptable, por supuesto, amigo. Ahora, supongo que es cuando elegimos los personajes. Vale, ¿cómo jugar? Muy bien, te hace un poco de tutorial. Ah, pero eso está bien, ¿eh? Sí, sí. A ver, estos juegos también te digo que la clave era machacar los botones como un cerdo, ¿eh? Sí. Venga, a ver, aquí tenemos incluso los poderes que tienen cada uno, ¿eh? Bueno. Hostia, también puedes jugar con... Está la rata. Está la rata, el niño rata. Splinter. April. También estaba. Pero yo voy a pillar, si no, si me lo permites, el que era mi favorito de pequeño, que era Donatello, ¿vale? Porque era como el listillo. Ojo, no es muy rápido, pero el alcance no está mal, ¿eh? A ver, este es muy equilibrado. Este es el jefazo. Este era como el líder, creo, del equipo. Era el Leonardo, ¿no? Sí. Y el otro era Rafael, el de rojo. Y Miguel Ángelo era el divertido del equipo. Creo que voy a ir con este. Vale, me encanta. Ahora vemos, mira, igual que en Elite Takes Two cogimos personajes que se nos parecían. En este hemos hecho al revés. Quizá tú eres más Donatello, la realidad, más serio, más formalote. Y yo soy el otro, pero mola. Vamos a intercambiarnos. Venga, va, pues vamos a darle, va. Voy. ¿Estamos ready? Estamos ready. Venga, va. Ya sé. A ver. Ahí ya está, ¿no? Sí, ya está, ¿no? ¿Eda la ley griega? A agruparse debe ser, ¿no? Sí, agruparse. Ahora, ahora. ¿Algo? No, no, esto no es. Eh, ah, pues no, no. Claro, no, no, esto no es. No, ya está, ¿eh? No podemos ser, pues. Ah, era. Vale, ahora, ahora. Joder, es que te complican muy bien las cosas, ¿eh? Oye, ¿qué dicen en las noticias? Buenas tardes, Nueva York. Os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de Vernon. Este aparecía también, ¿eh? Donde me vino siempre está más clara que el agua. En el programa de hoy hay un regalo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el tique regalo? El tique. Bueno. ¿Qué es eso? Era Krang el malo. Mira, este es Bebop. Me llamaban Bebop en el cole a mí, tío. Interprete. Este programa para atraeros caos. La Estatua de la Libertad va a tener un cambio de look para tener mejor aspecto que... ¿De qué? De nunca. De nunca. No dejéis de ver. El jefe infiltrado de Bebop para contemplar su debut. ¿Qué narices tenemos que ir al Canal 6? Era donde trabajaba April, que era la reportera y se había hecho amigo de las Tortugas Ninja. ¡Noticias impactantes! Episodio 1, bien. Mira, míralo. Es Herrera. Bueno, pues ya estamos ahí, bien. A ver, vamos a probar. Bueno, empiezo muy bien, ¿eh? Yo... Bueno, bueno, me estoy endiablando ya, ¿eh? Me estás viendo, ¿no, endiablao? Venga, venga. Vamos allá. Ahora sí. Cambio de cámara. Cambio de cámara mágico, ¿eh? La gente cree que se ha hecho automático, pero no. Hemos estado como cuatro horas. ¿Horo? ¿Horo? A ver, te estás creciendo mucho, ¿eh? Realmente desde el Dark Souls, ya, miro. Vale, a ver. ¿Qué ataques estás...? ¡Oh! Vale, me lo he malgastado, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Va, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Y esto qué son? Estamos en el fácil, ¿eh, ahora? ¡Ay, qué haces! ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Cómo lo has agarrado? ¡Hala! No sé. Espera, espera, estoy jugando. ¿Cómo, cómo? Me gusta jugar con el... Con el gatillo, tío. ¡Ojo! ¡Vivo! Bueno. Bueno. Voy a aprender un poco. ¿Cómo lo has pillado antes a esos? No sé, no sé. Estoy jugando. Ah, vale. Uy. Si apretas el botón de saltar y el de atacar a la vez, saltas arriba y luego puedes seguir un combo. Así. Quizá lo he malgastado un poco, sí. Un poco. Bien. Mira, los están trabajando. ¡Desgracia! Están trabajando. Exacto, no se trabaja aquí. ¡Estos Spalli están! Bueno, 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 bueno. Me han dicho que necesitan pizzas. Pues tomen pizzas, desgraciados. Va, y se puede hacer combos, ¿no? Ojo que estás en la miseria, eh, ya también tú, eh. Cuidado aquí, eh. Uy, ¡cuidado! Va a salir algo grave de aquí. Cuidado. Trabajo en equipo, dice. Bien. ¡No! Ahí estamos. Pues no ha salido nadie de la puerta. Mejor, mejor. ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Salió por la pantalla! ¿Cómo hago eso? Nada de locos. ¿Puedo cargar la cámara? Sí. No, podías cargar cosas del juego, eh. Vaya, me han andado, eh. Pero este es el mismo de... Ya, pero bueno, basta ya. El mismo antiguo o es otro. He muerto. Hostia, yo también creo. No, pero podemos... ¿Me puedes revivir? No, no. No te creo, loco. Ah, pero volvemos, volvemos. Ah, tenemos vidas. Vale, vale. Sí, y nos podemos reanimar, eh, creo. Sí, sí, sí. Antes de morir, ¿verdad? ¡Oh! Lo has fallado, chaval. Lo pagarás caro, cerdo. Pizza, la pizza cura. Y a la pizza, Biel, que la necesitas. Vamos a tope ya. Ah, va. Tú no, eh. Bueno, pero estoy bien. Aquí lo necesitaremos, eh. Bien, 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 bien. ¿Qué hacen estos? Ahora ya me gusta que... Ah, vale, estos se protegerán un poco, ¿no? Quizá. Menudos somos nosotros. A nosotros nos van a venir con tonterías. No saben con quién están jugando, eh. 53 golpes sin que me den, llevo. ¡Oh! Cuidado con eso. Otra vez, maldito vivo. Toma ya, toma ya. Bueno, 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 bueno. Nada, nada. Tienen espada, che. Sí, claro, claro. ¿Qué te creías? ¿Que esto era Bambi o qué? Sí. Nada, nada, nada. También voy a ir por aquí, si te inundé por... Ahora no puedo. Soy más lento, eh. Eso es la puta. Yo soy lentito, tú eres más rápido. Aunque no sé si eso... Anda, puedes subirte, es verdad. Puedes cambiarte de zona. Para que no te den. No hago eso. ¿Qué? Hemos hecho algo porque... Le he dado al gatillo, también, ¿sabes? No sé. Tenemos que aprender un poco, eh. Vale, 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 vale. Has derrotado a 15 soldados. Usando remates de combos. Bien. A ver, si abro esto, ¿qué pasa? Pizza. ¿Has encontrado titular clásico? Es algún coleccionable, quizá, ¿no? Sí, había dos. Venga, hombre, a vuestra casa, chaval. Mira, Kang. Ah, mira, están manipulando las informaciones. ¡Hola! Bebop. Qué bien, ¿eh? A ver. Cuidado, ¿eh? Es que me llaman Vivo, tío, porque como... Claro, nuestro apellido es Vivo. Eso me llaman Vivo. Están muy cachondos en el cole. Los amigos. Vale, podemos saltarle, ¿eh? Ahí, 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 ahí la has dado. Perfecto, bien. Vale, con cuidado. Cuidado que salta y embiste el cabrón, ¿eh? A ver si puedo usar. Guau, guau, me está poniendo fino, a mí. Cuidado, ¿eh? Ahí. Vale, cuidado. Uy. Mierda, ¿pero cómo? Pero es fácil. Que no llego. Tiene mucha vida, ¿eh, el cabrón? Me cago en. Vale, vale, ahí, ahí. Como se me va mañana. Pero... Hay doble salto. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, es verdad? Sí. ¿Pero lo haces siempre? No, si quieres. Vale. Vamos a por él. Vale, ya está muerto. Hecho, hecho. Maldito, bebop. Fácil, fácil. Mira, salta picks. El equipo de lucha más imponente. Pa-pam. Coabunga, tío. El lema de las tortugas del ninja. Ha ganado. Michelangelo ha ganado. Se ha hecho mejor que yo, ¿no? Por lo que veo. No. Lo has hecho mejor tú. Pues ha dicho Michelangelo ha ganado. Y este era Roca Macisa. Se llamaba este. ¿Qué tenemos a Bebop? Pa-pa-pam-pam. Lo que yo diría es que no volvías a empezar ya en estos juegos. Mira, mira, ¿ves? Qué bueno. Esto es diferente, ¿eh? Vale, vale. Vamos a la zona 2 ahora. Vale, genial. Claro, zona 2. Gran manzana. No es problema. Es que ellos son muy chungas en Nueva York. Estamos en el Bronx. Bueno. Es el mal, ¿eh? Vale, vale. Peña. ¡Holo! ¿De dónde ha salido ese tío? PS extra añadido. Bien. Más vida. Te han dado. La pizza. ¡Holo! Grande, Videru. Vale, vale. Esta es para mí. Es la pizza, ¿eh? Son combos. Genial. Anda, y sigo dándole, ¿eh? Es por la pizza. Ha ido genial, ¿eh? Tengo para todos. Superataque, ve. Ah, se pueden cargar los ataques, ¿eh? ¿Cómo que se pueden cargar? ¡Ah, aguantarlo! ¿Eh? Te has caído. Es verdad, te voy a descaer. ¡Otra vez! ¡No! Básicamente ha dicho, comédme los pip. Cuidado el coche, cuidado. Creo que el coche saltaba o algo, ¿eh? Puede ser. Puede ser que no, ¿eh? Que también ahora estoy exagerando. Pero es el mismo juego. Me suena. A ver, no. El mismo no es, ¿eh? Espera, que hay que romper cosas porque puede salir comida, ¿ves? Y cosas. Vale. Aquí saldrá alguien, ¿eh? De aquí dentro la bolsa de basura lo sabía. A ver, escúchame, desgraciado. Vale. Perfecto. Uy, cuidado, que esto explota. Bien. Bien. Eh. Vale. Joder, Biel, si me dejas un poquito de vida, yo me iría muy bien, ¿eh? Y yo tampoco tenía vida. ¡Go! Aquí habla algo fijo. El coche, este sí que arranca, ¿eh? Cuidado. Aquí yo solo encuentro diarios de mierda. El recolector de diarios, me llaman, ¿sabes? ¿Un ataque especial tienes o qué? No. Oh. Ah, sí que he tenido. Ah, te lo pone arriba si tienes o no. ¿Dónde lo pone? Al lado de, abajo de los números. Ay, cuidado, que nos envisten. Vale. Va, ¿eh? Ese se lo ha comido, ¿eh? Ah, que lo puedo tirar, perdón. Ahí. Bueno, 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 bueno. Menudo soy yo. Ah, yo te lo sé. El coche, el coche, cuidado. Venga, ahora se lo cuentas a tu madre. A tu madre, chaval. Venga. Repartiendo hostias desde 1990. A ver. Las motos. Cuidado. Acabamos de ir peleándonos encima contra que no nos den las motos, ¿sabes? Oye, si hubiera pizza, ¿me la dejas? Mírala. Sí, sí, sí. Ahí hay una. ¡Vamos! Pero, ¿por qué me pongo a hacer cosas así? Me pongo a jugar. Vale, esto. Cuidado, cuidado, que explota, ¿eh? Vale. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Mira, esto para ti, va. No sé qué es, pero... ¿Ves qué es? Poder ninja. Pues dale. Vale, es como... Es la estrella del móvil. Necesitaríamos un poco de poder, ¿eh? Ahora... Porque nos vienen aquí 10.100 y la madre. Oh, me lo he comido. Ando, le he tirado por la pantalla, qué bueno. Vale, genial. ¿Te has fijado, no? Que todos son robots. Sí. Así. Sí. No sufren. ¿Ves cómo explotan? ¿Lo has fijado? Ah, vale. Ah, vale. Así lo pueden sacar en la tele. Claro. Jefe, jefe. Ahí viene jefardo, ¿eh? Roca maciza. No sé, en castellano no sé cómo era, ¿eh? Yo en catalán me los veía. Roca maciza. Hostia, pero... Nada, ¿eh? Tío, ¿por qué? Vale, bueno. No tienes el especial, ¿eh? Ahí. Ahora sí que ha pillado. Bueno, ha pillado, pero no tanto, ¿eh? Vale. Acabo de... Hasta que vaya ardiendo. Vale, vale. Ahí. Mierda. Levanta rápido, ¿eh? Desgraciado. Bueno, bueno, oye. Ya, desgraciado. ¿Tienes ataque, tú, o qué? No. Lo va a disparar, ¿eh? ¡Qué cagüe! ¡Qué pesado! Otra vez. La madre que lo parió. Vale. Tenemos ataques, tío. Nos va a ganar. ¡Oh! Se va a morir. Voy a salvarte bien. ¡LV, LV, LV! Va. Se ha salvado, ¿no? No. Pero, ¿por qué? El EV sí le he dado, sí. Me lo has dado. Me lo he dado. Yo estoy muerto. Yo sí que estoy muerto, chaval. ¿Cómo lo salves? Voy, voy, voy. ¿De cuál es? Ah, pero hay que cargarlo un rato. Héroe, héroe, titán, que era. Se puede. Poder de la amistad. Buah, estoy muertísimo. Bueno, lo han dicho. No tenemos ni superataques ni nada, eh. Moriré. Pero... Ya está, ya está. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Vamos! Mi bastón, mira cómo estaba de vida, tío. Estaba en la miseria. Supongo que, si te matan, vuelves a empezar el nivel, pero no todo el juego, eh. No. ¿Tú crees que empiezas todo el juego? No. Ah, solo el nivel, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora estamos a cero vida, eh. Míralos, se han montado una fiesta los cerdos. Venga, vamos allá. ¿Qué, te está gustando o qué? Mucho, está muy bien. ¿Solicito especial? ¿Cómo? No entendí. Aquí, aquí. Ah, pues... Sí, sí, vamos primero aquí, eh. Que es algo especial, dice. Recompensa. He perdido mi diario, sé que lo voy a recuperar, pero por una mierda de punto. ¿En serio? Bueno, bueno. Espera, ¿podemos ir a la guarida? Claro, ¿tenemos guarida? ¿Dónde? No, en la X. Vale. Vale. Vale, vale, vale. A ver qué es la guarida. Por encima, no sé qué. No he quedado los finales. El modo historia. Con ver al modo historia. Ah, son como logros, ¿no? Sí. Bah, que no está. Nada. ¿Y cámara? ¿Y cámara, por favor? No será la cámara, ¿no? ¿Qué cámara? Ese... Hay un botón que es cámara. Ah, no. No, sal de aquí, sal de aquí. Ah, bueno, pero eso... ¿Quieres verlo, realmente? Bueno, a ver qué es, ¿no? Ah, para ver solo el mapa, vale, ok. Ah, vale. ¿A dónde vamos? ¿A la chica o al otro? Al tres. Pasamos de la ayuda. Juntos. Juntos. A ver qué nos espera. Oh, persecuciones. Persecución. Serán motos. ¿Te acuerdas que en Katana 0 había...? Sí. Pues eso mismo. Aquí ahora te avisa de... Vale, me acabo de comer, pero vamos. Podemos atacar, ¿eh? Es que... Si no ibas en monopatín, en los 90 no eras nadie. También te lo tengo que decir, ¿eh? No. ¿No has conseguido superar el nivel? ¿Qué no? Ah, no, eso es que... Eh... Hay un desafío de pasarte el nivel sin que te den. Ah... Ah... No. Ah... No. ¿Cómo? No. Y eso Los boteros Oh no, no se envisten Mierda Vale, cuidado Hostia, es él Hostia, que nos tira el desgraciado Se va, se va Vamos a hacer tocaditos, eh, ahora También te lo digo Vale, ahora nos dice donde caen Mierda, mierda, tío Mira, que rabia me dan estos bichos No sé cómo pararlos Saltando, creo Ay, no te puedo ayudar Espera, no, si mal Da igual, da igual Perdona, que no podía ir Vale Pero puedes aparecer, eh, cada vez Te das cuenta Pero tenemos tres vidas Ah Ah, tres vidas solo, eh ¿Y cuántas me quedan a mí? Ah, vale, claro En cada nivel tienes tres, ¿no? Vale, ok Ok, ok Bueno, necesitaríamos ataque especial, eh Tú nunca tienes, eh, tío Perdona, te lo tenía que haber dado a ti Antes lo he usado Antes lo he usado Eh, uy, cómo pasamos Saltándoles Vale Mi ataque mola, eh Y tú, ¿cuál te eres? El tuyo especial Es que ahora no me he fijado ¿Cuál es? Es como el tuyo Ah Ah, siempre son iguales Ah, no es como el tuyo Pero hace lo mismo Vale, vale Es que lo mejor es saltarles, eh ¿Cómo vas? Bien Vale Se viene el coche otra vez, seguro, eh Oh, ay Perdón, perdón, perdón Soy un ansias, tío Ay, Dios, ¿qué pasa? Es capullo Claro, desgraciados Turtle Tender Viper Que se llama Camión Monstruo Aplastadora Bueno, bueno, bueno Tiene bastante vida el cochecito, eh Bueno, bueno Ah, muy lento De mi personaje ¿No van iguales? No No, no has visto Cuando los elegías Cada uno era Tenía más rango Yo no tengo más rango De golpe Pero Tenía solo una estrella de velocidad Ahora sí No, hijo de... No puedes, no puedes, no Se puede Me quedan dos vidas, ¿no? Sí Tampoco nos pongamos tontos Se puede Lo he intentado Pero me he caído todo el rato La... Ah, vale Que ahora va dando golpes Muy bien, hombre Cuando salen ellos Por la ventana Te puedes saltar por encima, eh Ahí, ahí Al coche Que no se escape Bien Que pasa, amigo Cobabunga Me ha dado No Espero que no Cobabunga, amigos Ya la pone Donate Lo ha ganado Antes no, eh Al atrás has ganado tú, eh Ponía Ah, es el que tiene mayor racha de golpes Ah, vale Tú no Creo que tú no Bueno, habías visto algo de algunas veces Las torturas Y así dibujos Sí, pero Ya no eran como estas Era en plan Como hacen ahora todos los dibujos En plan 3D, ¿sabes? Sí No tienen ninguna gracia A ver Venga, 4 Hostia Ese era como un cocodrilo Si no me equivoco El de verde Parece un mono Ah, si son estos No, no Creo que eran otros, eh Venga, vamos allá Está guapísimo el juego, eh Sí Es que es esos juegos de Pegar por pegar Ya está, sin más Tampoco hace falta aquí Volverse loco ahora Como el de los Simpsons Espera, espera Dejalo decirlo Sí A ver Es que no puedo esperar a repartirlo Hostia, ¿sabes? Le he hecho un parry, eh Ese Sin querer Siempre se un parry, eh Que sí, que sí Mira, si te pegas a ellos Sin darle golpes Los agarras, creo, ¿no? A ver Sí Ah, sí Tienes que ir hacia ellos, ¿no? Para hacerlo Bueno, 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 bueno Vamos a poner las cosas aquí un poquito En su sitio Bien Hostia, ¿qué es esto? Ah, puedes coger el arma ¿Cómo se pilla? Cámbiala, si quieres No 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 Es una manera para pillar el arma, eh No sé, creo que sí, eh Pues no Ah, sí Sí Si le das al R1 Se te carga el especial Ah Ahí te pones a bailar Y ya lo tienes ¿En serio? Ah, era por eso Para eso sirves como que cargas un poco, ¿no? Sí, pero solo puedes llevar dos a la vez Va Bojena, bien Eh Me la han jugado, ¿eh? Eh, hay pizza para ti, va Fíjate, tío Fíjate Fíjate Voy, voy Voy a ver, que la necesitas ya Pero ya Ahora, ahora Me matan Me voy a morir pronto, ¿eh? Apártate, apártate Cuando vengan, cuando vengan Ahora Dale un toque Me ha jugado Estoy muerto Oh, mierda Tranqui, tranqui No, 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 no Mátalos, mátalos Tranquilo No pasa nada, pasa nada Ahí estamos Para reaparecer Sabe solo, ¿no? Vale Sí Oh Party dude Eh Y chocamos Uy No, hombre, no Eso no Vámonos Vámonos Me cago en los monos Que tiran cacahuetes Desgraciados Bueno Me cago Mola que no sea A pantalla partida Ni nada Está muy guay Bueno, bueno Party dude Vale, no, seguimos ¿Qué? Para mí Ah, nos curó los dos Vale Cojonudo Bueno, le he devuelto la La Joder La tapa esta De la alcantarilla Venga, roboto Uy Esto se activará algo Y se cerrará fijo Agua A ver Míralo Aquí se ve el jefazo ¿Ves cómo no eran ellos? Te lo he dicho El toro Y el Apple A ver Tengo ataque especial Sí, ¿no? Sí Tenemos dos Venga, yo Oh Qué combo Cómo unimos nuestras fuerzas Amigos Bueno, 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 bueno 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 Pues nos hemos puesto electricidad en la espada Bien Como a las gárgolas Le estamos dando como a las gárgolas del Dark Souls Ahora Bien, bien Ha ido muy bien tener esos dos ataques Sí Uy Estoy muerto Ah, no Vale, vale Bien, bien Eh, no le he dado Vale, vale Toro de los huevos Hay uno que está a punto de morir No sé cuál es Es el toro Es el toro Me he caído, me he caído Pero no para el toro Pero el problema es el otro Que hace agujeros en el suelo Está cabronado, eh Vale, vale Venga, uno Está a punto Va Vale, vale Hay que esquivarlo, eh Cuando hace esto, yo creo Me he caído Me he caído, yo también No, no he creído A la rata A la rata casi la tengo, eh Vale, la rata ha muerto Sí, sí Que te rego, sí ¡Vamos! ¡En el último segundo! Tranquilo, tranquilo Tira, tira Dale, dale No No, no Que te va a dar, que te va a dar Da igual Da igual No, 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 no Yo te hace vivo Ojo, un héroe El poder del equipo ¡Vamos! Vale, no Lo lleva fatal ¿Qué se ha hecho? No sé Está muy fuerte Este hijo del mal Pero es que Maldito asqueroso Bailo Bailo, bailo Vale, dale ataque Vio cuando puedas, eh Ahí Está mareado Y entre tú y yo Lo paleamos Bien Te vienen cositas Te vienen cositas Toro de mierda Te vienen cositas Bien Te vienen cositas Cerdo Lo tenemos, eh Ahí está Nice, te viene A más B A más B Estaba claro Party dude Party dude Muy bien, bien, eh Ha estado más Pero nos quedaban A ti te ganan dos vidas Y a mí una, eh Ojo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero quién es ese? Este es el Mira Este es el El gran malo Malo El jefazo de los malos Como un tío extraterrestre Que en catalán En castellano no lo veía Se llama Crank Que era como un cerebro asqueroso Que vivía en el recipiente De la De un cuerpo enorme Con la cara de este tío Que has visto Y él estaba como en su estómago Así como un cristal Y era el Y era el malo, coño Era el 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 malo malo El más jefe Bueno Aquí vamos a Michael Jackson Ojo Así es el metro de Nueva York Realmente Parece que está un poco descuidado Dicen, eh Yo te aviso para cuando vayas Vale, vale, vale Me siento fuerte ahora mismo Con Monatelo Me siento que estoy aprendiendo ¿Sabes? Yo no Sí Sí, sí, sí Es que este juego No es de pensar mucho Combina golpes Esquiva un poco ¿Sabes? Tú vas haciendo el party, dude Me encanta Sobre todo en los momentos Que podemos descansar Cargamos el ataque especial, ¿no? Sí Lo va de fábula Ahí estamos No te han dado aún, eh ¿También lo han dado? No Ha nacido un héroe, bien Cuidado con el tren Ah, mira Para ti, bien Pizza ¿Ves, ves? Que te preocupo ahí Vale, maldito Me atropeo el tren Sí, sí Es que yo las vías no me quedaría Es peligroso Vale Se lo va a comer esto Lo sabes, ¿no? Cuidado Ya vienen los robots ¡Wow! Vale, te acabo de hacer arder Lo siento Oh Vale, voy a cargar En ataque Con tu permiso Party, dude Loquísimo Ah, los robotos esos Estos serán fáciles Vale Y tengo dos ataques especiales Ahora Guardaremos por si acaso Porque estos son muy fáciles Estos, tío Esto es para cargar golpes Aquí al saco, eh Mira cuántos Llevo 77 ¿En serio? Sí, una lata Ah, pizza, bien Para mí Esa es la que giras No, no, esa es la que giras Ah, pues la he pillado mal La he pillado cuando no tocaba Bueno Corre, corre ahí Ahí, bien, bien Bueno, bueno, bueno Bueno Alas Sonaba con una música contigo Ay, mierda Bien Just a minute Just a minute Que estos ya son más grandes, eh Para pizza Vale, la pillo yo o tú No, tú Gracias, bien Esto es para pillar el arma, eh Pero no sé cómo se hace, tío Sí Bueno, es igual No te preocupes Así voy a cargar La mentira Puedo hacer dos, ¿no? Sí Está muy bien Eso de que Lo puedes cargar infinidamente, ¿no? Sí Hostia, vale Cuida con el vapor Sí, sí, sí Mejor que bajemos aquí, ¿no? Me muero Vale Si te Bueno, ahora te podría revivir, eh Depende Bueno Ahora ya no, porque vendrá aquí Dios y la madre otra vez Vale Intento Intento pillarlo Desde que No podré Mirad Sí, sí que puedo ¡Vamos! Bien Nice Ey, ahí hay algo Piado algo No sé para qué sirve Pero seguro Es que a mi hijo Desgraciado A mí no hay pizza miel para ti Rápido Está ahí arriba Es doble, es doble Piada, piada Ah, vale Genial Vamos muy bien en esta partida De momento, ¿eh? Pefe Pues mira Ah, el flautista O a ver este Vale, tú tienes dos, ¿no? Vamos a administrarlos bien Sí Bueno Oh, le va la vida muy rápida, ¿eh? Uy, las ratas Vale Vale, eso hay que esquivarlo Vale, genial Fácil, fácil Fácil Muy fácil este, ¿eh? De momento Bueno, espérate De momento Voy a intentar cargar Si me deja Ah, asquerosa Ya voy a ir otra vez A Plague A Plague ¿Cómo se llama el juego este? A Plague Tale Vale, vale Bien Hay una que saltan Encima Vale, vale Bien Hay una que saltan Las que saltan nos Mierda Bien, bien Lo tenemos casi, ¿eh? Hostia, no hemos muerto No hemos muerto bien, ¿eh? Bien Joder, con tres vidas hemos llegado Ojo ¿Qué? Super ataque en picado Pulsa Pulsa ahí en el aire para ejecutarlo, dice, ¿no? Luego lo miramos Muy bien, ¿eh? Cawabanga Cawabanga Ay, coño Ya lo hemos acabado Ah, sí, sí ¿Ha dicho bitch? Ha dicho bitch, ¿no? Nos vemos bitch Venga, va Seis La tampa Pero es que quiero probar el nuevo ataque Sí Cuando esté cargado entiendo que es, ¿no? Sí, pero Bailo Ah, mira, ahora lo pruebo Sí Sí que funciona Ahora yo Voy yo, ¿no? Sí, tú también lo tienes Ah, pero no lo tengo cargado No tienes aún el super ataque Ok, ok, ok ¿Qué va? Ah, vale Ay, te faltan tablas con estos juegos, amigo Hay un libro, espera Pídate los poderes, tío Los dos Ay, ay Y lo cargas más rápido, tú Oh, como mola también, ¿no? Pero me gusta más el parado, ¿eh? Creo que hace más daño, ¿eh? ¿Puede ser? ¿O son cosas mías? No sé Creo que se hacen lo mismo Creo que esto ya es en los laboratorios de ellos, ¿eh? Ya Uy, qué daño esto hace, ¿no? A ver Cuidado Uy, uy, uy Nos va a matar esto, ¿eh? Hay que darle a él, ¿eh? Voy a parar Vale, vale, vale Vale Bien, se acabó Bien, bien Vale, para ti Va, míralo ¿Qué es eso? No lo sé Será vida, ¿no? Puntos son puntos Ah, bueno Mira el cajero, tío ¿Has visto? Vale, aquí Voy a esperar un momento Si no te importa Cargo un poco Es que la manera La única manera de ganar a este tío Es Con un ataque especial, ¿eh? ¡Oh, qué combinación! ¡Qué buena! Sí que le da Pero el mío no, ¿eh? ¿No? Mira, esto creo que lo puedes tirar del carrito ¿Ves? Si te vienen por ahí Les tiras el carrito Vale, esto hay que romperlo Bien Para arriba Ah, vale Pensaba que no Si viene alguien por aquí Ahí se lo llevan Es ¡Pam! Uy, cagado Puntos de quitarme la vida ya, ¿eh? Vale Bueno ¡Hostia! Cuidado Cuidado Que nos matan ¡Ay, Dios! Mira Bien, bien, bien ¿Qué? Claro Va, cúralo Cúralo, amigos Estoy ya en la mierda yo, ¿eh? ¡Buah! Yo No me queda A ver Si hubiera una pizza por aquí o algo ¡Cuidado! Bueno, me van a matar Pero no da igual No pasa nada Aquí sí que necesitamos Tener ataque cargado ya Esto se va liando ya aquí, ¿eh? ¡No, tranquilo, tranquilo! Ah, no, si no podías Era imposible, amigo Venga, va Cuidado Son los fáciles Pero Ahora cuando acabemos de esta tanda Cargamos ataque, ¿vale? Hacemos antes de que ¡Ven! 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 Vale Voy a romper esto ¡Eh! Fijo que aquí hay algo Míralo, el amigo El que te da armas Pero no sé pillarlas, tío No sé cómo se pillan Espera, va Pero que nada, desgraciado ¡Party, dude! ¡Party, dude! ¡Ay! ¡Ah, desgraciado! ¡Uy! No me has dejado Cargarme ¡Ah, te he dejado! ¡Ay, Dios! Vale Se fue a la verga La máquina Hostia, otra mierda Mientras te matas con él ¿Vale? Gracias Espera un momento Estoy cagando ¡Oh, bien! Es para los dos Sí Sí, es que hay que romperlo todo Porque siempre hay escondidas cosas Va ¡Hola! Es el de la tele No me digas que la música No es una fantasía también Sí, sí, sí Esto es algo Es especial, ¿no? Te da puntos ¡Ah! ¡Hola! Este no lo cuenta ya Y ahora partidude Acuérdate, acuérdate de cargar Porque van muy bien Espérate ¿Hay algo? Un bicho desagradable Contra Rajoy Es... Es... Es radar ya ¿Ya? No, no Va a llamar a alguien No, no me lo creo ¿Va a llamar a la parguela? Una parguela Tempestra Tempestra La dama de los fuegos ¡Oh, oh, 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 oh! Estoy encabronadísimo Ahora mismo Vale, vale, vale Vale, hay que apartarse de aquí ¡Mierda! ¡Crocodile! ¡Ahí va! Apestoso, man Vale, sus poderes es atraer a Peña, ¿no? Hay videojuegos Pero son todo el rato los mismos Vale Vale Vamos a cargarnos Joder, es más fuerte de lo que creía ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Así la tenemos? La tenemos Y yo cagando Parece que esté cagando ¡Bien! ¡Gis, Miguel! ¡Gis, Gis, Gis! ¡Gis! Recompensa por velocista Vamos allá ¡Oh! Mira, están completando ¿Lo has visto? Ya tienen la cabeza Ahora el cuerpo Y ahí dentro Eso amarillo Es donde iba el cerebro Es el crán ¡Ah! Vale, lo que están haciendo Es pillar las piezas Para recomponerlo Y su voz será el jefe final ¡Tubular! Pero lo has saltado No, no, no Yo no, ¿eh? No, no No he tocado nada Puede ser Que lo estás moviendo tú No, no Que no ¿No? Ah, mira Podemos hacer una misión especial Pero eso ya lo haremos, ¿no? Sí Las misiones secundarias ¡Degraciados! Otra vez Bebop y Rocamacisa Me encanta Porque te ponen en sombras Como si fuera un misterio ¿Sabes? Uf, que van con lanzas ¿Ahora? ¡Oh! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Estoy un diablado, ¿eh? Me he caído, tío Cárgate, cárgate Cárgate ataques Vale Toma ya Toma antena Te puedes caer Por aquí, ¿eh? Mira, se van Me ha caído la tapa Encima, tío Ahora vaya Vale, tiza Ahora te para ti bien Píllala, píllala Píllala No, píllala tú Píllala, píllala No, no, no Píllala tú Pero si tienes menos vida Pues la pilla Claro Al final Que esté más ¡Wow! ¡Qué buena esa, ¿no? Que esté un poco más chungu Y de vida Pues que la pille ¿No? Vale Pero qué cabrón Y si se van además Esos Unos cobardes A ver A saldar por aquí Ya verás Ya no salen más Si no me los hubiera cargado Ojo Poder infinito ninja Vale, dale Pero esto no hace nada Es lo mismo Ahora es sensor, ¿eh? Ah, te da poderes De estos infinitos Vale Me cago en Desgraciado Mierda Los arqueros No se pueden hacer nada No da tiempo Vaya Me queda poca vida Vale Hostia, mira Mierda Voy a morir ya Así que me voy a dejar tocar Bien, no me mates No, no, no Ah, está, se va Se va No, pero ahora Déjame No te mueras No te mueras No me muero No, no, no Muy bien Guau Bien Vale, ahí Me resisto Resisto a morir Resisto a morir Bien Ah, muero Ahora sí Ah, me veo Ahora te resuelvo Bueno Si puedes, sí Muy buena Bien tirada esa carta Vale, ya está Gracias, Bieru De nada Vamos allá Eh Pero Un momento Me cargo a dos Ahora sí Eh, esto Se puede mover Vaya Pues no sé Ay, ay Muy buena, eh Bien Eh, ¿dónde ha salido? Es que te mueves la pantalla Y empiezas a activarlo Tío Pero bueno Está guay Está guay Ahora sí, ¿no? Que enfrentamos Hostia, pues Con los dos a la vez A ver Big Bob Rocksteady Pero ahora a la vez, tío Ah Vamos a darles golpes, ¿no? A Orstein Y Smao A Smao Exacto Los dos son enormes Bueno Vale Bueno Me dan mal Se han dado Se han dado un golpe ellos Hay que hacer que choquen Qué bueno Mientras lo distrae Bieru Oh, mierda Cada uno Ah Bueno Se lo llevan Vale Hay que hacer que choquen, tío Qué bueno Cuando chocan entre ellos Y son los mismos ataques Los que tienen Vale Ya Vale Uno muerto Bien Vale Bueno Venga Va Bien Vale Ah Cabrón Voy Vale Bien 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 Ah Me han dado Vale Bueno 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 Menudo team Somos Bien Qué guay, tío Cowabunga Perfecto, ¿no? Gigi's Otra vez Genial Bueno Vamos a dejar por aquí Después de cargarnos a los payasos Esto al Al dueto Hip hop Roca maciza Lo dejamos aquí, ¿no, Biel? Sí Muy bien, llevamos Bueno, una horita, ¿eh? Bueno, me ha pasado volando, tío Pues nada En el siguiente capítulo Veremos hasta dónde llegamos Con nuestras amigas Las Tortugas Ninja Michelangelo Donatello Dos tortugas Un destino Largar su pepino Nos vemos Adiós Adiós, Biel Adiós 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 ¡Gracias!